En otras noticias, una demanda fue presentada en la Corte del Circuito de Miami-Dade contra los organizadores del Festival Ultra de Música Electrónica y también la Ciudad de Miami. Los demandantes son personas que compraron boletos para el Festival del 2020, que fue cancelado debido a la pandemia, y alegan haber sido engañados sobre cómo obtener reembolsos. En lugar de reembolsar el dinero, los organizadores dijeron que los tickets del 2020 son transferibles al 2021 aunque el evento de este año también fue cancelado y reprogramado para el 2022.